Yo creo que hoy Iguazú, Agai, nuestra filial de FEGRA, ha cumplido su objetivo de algo que venía trabajando y viene trabajando anualmente, que es el cierre de la semana gastronómica y la premiación del torneo federal de chef. Así que hoy nos convoca un acto muy importante, hemos tenido la inauguración de lo que va a ser la cocina en nuestra filial, donde van a tener la oportunidad de dictar cursos de cocina, de gastronomía y creo que eso hace el desarrollo del destino. Así que muy contento de estar acá. Bueno, una buena noticia que nos dio el vicegobernador de la provincia con estos convenios que se van a dar, más cursos, y bueno, todo esto que hace el aporte a la capacitación, pero por sobre todas las cosas, el ofrecimiento en lo gastronómico para todos los que visiten tanto Iguazú como otros destinos. Sí, es fundamental. Yo creo que la capacitación, donde mejora la calidad de servicio al huésped en los hoteles y al comensal en la gastronomía, creo que es fundamental. Creo que cada visitante de un destino, cuando es bien atendido, cuando cumple su expectativa, yo creo que se va y cumple también en el boca a boca, transmitir que ese destino tiene las expectativas colmadas. Así que bueno, seguimos trabajando. Acá tenemos directivos de tiempo con mucha responsabilidad, muy trabajadores, así que hacemos reconocimiento especial para ellos. Bueno, Brunello, ¿y ha disfrutado, se ha deleitado con algunos platos en estos días o en estas últimas horas? No, todavía no. He llegado esta tarde, me voy mañana a la mañana, prácticamente no voy a poder, pero he tenido oportunidad. Bueno, la oportunidad es dentro de un rato. Dentro de un rato. Así que bueno, muy contento. La verdad que le había prometido estar y, como dije recién, sorprendido porque veo un Iguazú diferente. Veo, la verdad que este tipo de eventos nos hace bien a toda la actividad nuestra, así que creo que nos quedamos tranquilos porque cumplimos con el deber.